Empezando este nuevo año en 1777 y voy a darles los tips de cómo empezar una vida saludable y fit. Son 6 tips, así que apúntalos y vamos manos a la obra, desde hoy mismo. Tip número 1. Limpia de tu nevera y de tu dispensa todas las comidas que son perjudiciales para tu meta, para tu transformación. ¿Qué quiere decir? Los dulces, las pastillas, los chocolates, las harinas refinadas, las tortas, las galletas, los chicheritos. Todos estos tipos de venenos escondidos, sácalos de la nevera, sácalos de tu casa. Aunque te hayan costado, piensa que te cuesta más no comértelos. Así que vamos a hacer una limpieza total, porque cuando estamos aburridos, tristes, ansiosos, Cuando tenemos cualquier tipo de problema, lo que vamos a hacer es refugiarnos en la comida. Así que no subestimes la fuerza de voluntad, porque en estos momentos de debilidad vamos a caer. Así que si no lo vemos, no vamos a comerlo. Mejor prevenir que lamentar. Tip número 2. Ya que hemos limpiado toda nuestra dispensa y seguramente nuestra casa habrá quedado casi vacía, lo que vamos a hacer es ir al supermercado. Vamos a comprar muchas, muchas verduras de todos los colores. Aunque no te guste, empieza a probar. Cuando yo empecé, solo comía 3 o 4 verduras. Y hoy, gracias a Dios, te puedo decir que como casi todas las verduras que existen. Y si no las como, las pruebo. Así que si yo lo pude hacer, tú también podrás hacerlo, créeme. Solo tienes que echarle limón, hacerla un poco escondida en las comidas, y vas a ver que poco a poco tu paladar se va a acostumbrar a los vegetales. Porque vamos a dejar de comer porquería para comer calidad. Así que, compra muchas verduras de todos los colores y sabores. Frutas de temporada, las que están en la línea verde, que son las que menos asiguales tienen. Vamos a comprar proteínas magras de animales. Carne desgrasada, bistec picado, lomo, pollo, pescado, salmón. Todas las proteínas que ustedes quieran, vamos a tenerlas siempre a la mano. Los huevos, también, son una fuente grande de proteínas muy saludables. Vamos a tener también cereales integrales, como el arroz integral, la quinoa, las pastas que no son integrales, sino pastas de proteína, como de arroz o de quinoa, que ya las venden en los supermercados. Vamos a comer papa, dulce, que es la mejor, el plátano. Traten de comprar un supermercado donde casi el 80 o 90% de las cosas son naturales. Recuerden que entre más natural comamos, mejor te vas a sentir, tu cuerpo se va a sentir mejor porque le está dando cosas que Dios no dio, no cosas que las fábricas están haciendo. Puedes tener una que otra cosita, pero lo más importante es que el 90% de tu super sea saludable y natural. Tip número tres, es hora de apuntar todas las metas que tengas para este año. Hoy es el momento, ahora es el momento de apuntar todas tus metas que quieres lograr. Y vas a empezar a trabajar y en ir tras esas metas. Lo más importante es que también apuntes las cosas que te hacen fallar en el camino. Por ejemplo, no terminar mi rutina de ejercicio o no terminarme o terminarme toda la torta. A eso le vas a poner una X. Por ejemplo, lo que hacemos muchas personas, nos terminamos las sobras que quedan de nuestros hijos en la casa. Al final, cuando estamos recogiendo todo, empezamos a comernos las sobras. No somos un bote de basura. Así que hasta eso lo pueden apuntar. Para que estas cosas malas, ustedes sepan que hay que irlas cambiando. Y a la hora de que ustedes puedan visualizar, porque están escritas, sepan actuar y sepan que está mal hacerlo y vamos a hacerlo correcto. Así que ya saben, haz tu lista de metas de cosas positivas y de cosas negativas para que te visualices haciéndolas y reparándolas que no están bien. Tip número 4. Pequeños cambios dan grandes resultados. O sea que tenemos que ir cambiando poco a poco. Esto no es una carrera. Cada persona es diferente. Esto es un estilo de vida. El estilo de vida se logra haciendo cambios gradualmente. Porque si tú quieres hacer todo de una vez, al final te vas a quedar hasta la coronilla que no sabes ni qué hacer y vas a tirar la toalla. Entonces, para que eso no te suceda, me aconsejo de corazón que empieces a hacer cambios como lo dice yo, poco a poco. Yo te enseño todo de una vez. Pero eso no es para que tú lo hagas todo al otro día. Poco a poco y gradualmente, cada semana, ve haciendo cosas y quitando cosas. Agrega cosas positivas, quita cosas negativas. Por ejemplo, esta semana voy a quitar el azúcar totalmente, los dulces, y voy a quitar las harinas blancas, las harinas refinadas, las tortas, las galletitas. Todas estas cosas que son harinas blancas. La próxima semana de más arriba, voy a aumentar a 2, a 3, 4 litros de agua y voy a comer más vegetales. Entonces, aquí ya tenemos varios cambios. La semana de más arriba, voy a aumentar a hacer ejercicio una hora a la semana o tres veces a la semana voy a hacer una hora de ejercicio. Y voy a quitar las sodas. Así, haz cambios graduales. Estos cambios son los que van a formarte a ti para que tú digas, soy una persona saludable, poco a poco. Esto no es una carrera. Tampoco te compares ni con tu amiga, ni con la vecina, ni con otra del grupo. Cada cuerpo es un mundo y cada persona es diferente. Cada uno tiene sus prioridades. Si tu prioridad es llegar rápido, vas a hacerlo rápido. Si tu prioridad es un poco más lenta y no te preocupa la velocidad, vas a hacerlo a tu ritmo. Lo importante es que empieces, que actúes. Porque en pensar y en desear no es suficiente. Tienes que actuar. Actúa ya. Tip número 5. Y esto no le gusta a muchas, pero es necesario. El ejercicio. Así que mis queridas amigas, la dieta y el ejercicio es como un matrimonio que no se puede separar. Si tú quieres tener una vida fit, una vida saludable, debes incluir el ejercicio en tu vida. Para siempre. No por un mesecito. Debes mentalizarte de que lo vas a hacer para siempre. Empieza poco a poco. Igual que los cambios que estamos haciendo. No quieras hacer el primer día dos horas de ejercicio por la primera semana. Porque créeme que la segunda semana no vas a querer dispararte de la cama. Empieza media hora todos los días o media hora tres veces a la semana. Después aumenta a 45 minutos, después cuatro días, cinco días, hasta que tu mismo cuerpo te va a pedir hacerlo casi todos los días. Debemos hacer ejercicio de fuerza y ejercicio cardiovascular. Ejercicio de fuerza son las pesitas que vamos a hacer. Si no tienes en tu casa, no te preocupes. Puedes utilizar litros de agua o latas de comida enlatada. Lo importante es que hagas pesas, porque eso te va a construir masa muscular. Y la masa muscular te va a proteger los huesos cuando estemos mayores. De las caídas de osteoporosis. Y además, el músculo está quemando calorías incluso cuando estés dormida para mantenerse vivo. Así que es muy importante hacer pesas. El cardio, que son correr, nadar, bicicleta, caminadora, elíptica, todo este tipo de ejercicios son importantes para acelerar tu metabolismo. Quemar calorías, más calorías en un día y además para quemar grasa. Así que los dos van unidos. Puedes hacer 20 minutos de uno y 20 minutos del otro. Yo aconsejo hacer 5 minutos calentamiento cardio, después 20 minutos pesas y 20 minutos cardio. La que quiera hacer más es 45 y 45, pero cada una a su ritmo y a su nivel. Así que ya sabes, el ejercicio tienes que hacerlo poco a poco, pero el ejercicio te va a hacer sentir mejor, te va a hacer sentir mejor. Y además, las veces que hacemos ejercicios, está casi comprobado que cerramos la boquita. Porque cuando hacemos ejercicio y hemos sudado por una hora, es más difícil que nos metamos algo a la boca, porque ya sudamos para quemar estas calorías. Y con solamente una cosa, que nos metamos a la boca, no vale la pena perder el esfuerzo de una hora. Así que ya sabes, ejercítate. Es muy importante en este proceso ahora que está empezando este año nuevo. Tip número 6. Enfócate en el proceso. Disciplina, dedicación y constancia. Son 3 secretos que no me canso de repetir. Tenemos que tener disciplina. ¿Qué quiere decir disciplina? Hacer lo que tienes que hacer con ganas o sin ellas. Eso es tener disciplina. Para que te notes un cambio en tu vida, tiene que pasar 12 semanas. O sea que esto no es de un día para otro. Tienes que saber que la constancia y la disciplina es lo que va a lograr que tú llegues a tu meta. A que tú veas cambios en tu cuerpo y en tu física. Te vas a sentir mejor. Te vas a ver mejor. Así que vale la pena ser constante y tener disciplina. La disciplina es hacer las cosas te gusten o no te gusten. Vuelvo y repito. Todo el tiempo tenemos que estar con disciplina. Después de varias semanas tú vas a ver cómo esto, esfuerzo, va a haber valido la pena. Recuerda que el cambio, el entusiasmo con el que tú empiezas una dieta o un cambio de estilo de vida se termina. No siempre vas a estar con ese mismo entusiasmo. Así que ahí entra la disciplina.